Todos, leámoslo todos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, amén, tomen asiento hermanos, por favor, vamos a aprender a hacer lo bueno, amén, que es lo que nos recomienda la palabra del Señor, cierto que si hermanos, lo que recomienda la palabra del Señor es hacer lo bueno, amén, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, sabe cuál es el problema, que pronto se nos olvida cómo es que se hace lo bueno, amén, eso es como cuando ustedes hermanos, hace una receta y le quedan esos fríjoles espectaculares, y resulta que cuando vuelve y los hace, ya no los hace igual y le quedan malucos, ¿por qué será? Si ya sabía hacerlos buenos y esta vez no los hizo buenos, se equivocó, se equivocó, algo le faltó, algo le sobró, lo descuidó y se le quemaron, estaba brava, aunque brava es una vaca, digámosle que estaba molesta, porque usted le dice eso a su esposa, mijo, y se embala yo, hay que irle enseñando, hay que irle enseñando, de pronto ese día estaba molesta la hermana, estaba indispuesta, amén, aunque no va a decir que estaba indispuesta, porque le dice que es gallina o qué, que no, estaba, algo le pasó, amén, y aplica también para nosotros los trabajadores, los varones, los que hacemos otras actividades, hermanos, ¿cierto? A veces hacemos el trabajo de una forma y después lo hacemos de otra, la primera nos quedó bien, la segunda nos quedó mal, perdimos plata, y ahí tiene usted las recomendaciones amorosas de su esposa, se lo dije, vio, vio que le ha dicho, en vez de haberlo hecho, como siempre lo ha hecho, amén, hermanos, ¿de acuerdo? Demos al avance al Señor, gloria a Dios, ¿cuántos quieren ser sabios? Amén, amén, una persona sabia es aquella que entiende y aprende qué se debe hacer y qué no se debe hacer y lo aplica, ¿me explico? Por ejemplo, por ejemplo, a su esposo no le gusta el alimento frío, él tampoco le gusta que esté hirviendo, sino en un término medio, la comida y los alimentos, ¿me hago entender, hermanos o hermanos? Y entonces usted se lo sirve en una temperatura medio y él contento, ¡ay, mi amor, qué delicia! ¿Cierto? Porque es que el tinto, por ejemplo, el tinto, hermanos, el tinto hay que tomarlo en una temperatura más o menos, digo yo, ¿no? Porque si uno lo toma, aunque hay unos que le gusten hirviendo, yo no soy capaz de tomarme hirviendo, me toca dejarlo enfriar hasta una temperatura que como que me quema y no me quema y eso se siente agradable, hermano, ¿de acuerdo? Pero resulta que al otro día usted le sirve el almuerzo a su esposo frío, ¿será que está actuando sabiamente? ¿Qué dice? Porque su esposo entonces se indispone y algunos de nosotros muy sabiamente, muy amorosamente nos quedamos callados para no alborotar a visperos que ese vapor no hay disponible a la esposa, hermano. Porque entre otras cosas, hermanos, varones, queridos, amados, es bueno, hermanos, no discutir en el hogar y menos con la esposa. Amén. Oiga, ninguno dice amén. Yo acá estoy, hermano, yo acá estoy peligrando, yo sé que yo estoy peligrando con lo que estoy diciendo, pero yo tengo que decirlo, es mi trabajo. Amén. Pero a veces, hermano, a veces no, siempre, hermano, Álex. Bueno, lo voy a enseñar a Álex, pues, porque los otros ya lo saben. No discuta con su señora, hermano, ¿no? Amén. Porque, hermano, nunca va a ganar, varones. Siempre va a perder eso, hermano. Y se le va a torear la situación. ¿Cierto, hermano Ferney? Diga, a ver, hermano, apóyeme, hermano. Bueno, ya lo vieron, ya. Hermanos, pero a veces nos falta sabiduría a nosotros en las cosas cotidianas de la vida. Amén. Toda esposa le gusta que el esposo le diga un elogio. A todas. Amén. ¿Sí? Que la mía dice amén. 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 ¿Las hermanas qué dicen? Amén. Y a Maravillana también amén, para que me dices para el hermano. Oiga, está que hablar, está que ver. Es que yo no lo he escuchado. Hermanos, debemos que entender eso. Que a nuestras amadas esposas y compañeras, ellas, ellas funcionan muy bien. Escúchenme. Amén. Escuchan muy bien, hermanos. O funcionan muy bien, perdón, con lo que escuchan. Las hermanas, las damas, funcionan muy bien con lo que usted le dice. Obviamente, si le dice palabras bonitas. Las hermanas, ¿algo de razón tengo o no? Sí, así le dicen. Bueno, Gloria, ahí voy bien. Voy bien, voy caminando suave para no pisar una mina. Entonces, hermanos, si a su esposa le gusta que le digan cosas bonitas, ¿por qué espera que otro se las diga? Amén. Amén. ¿Sí o no? Seamos sabios y elogiemos la mujer que tenemos en casa. Amén. Dejen de estar volteando los ojos para otro lado. Amén. Amén, hermana. Amén. 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 Y dejen de estar diciendo que esa muchacha de la televisión, ole, como es de bonita. Amén. Eso no se dice. La vecina del lado. ¿Ah? La vecina del lado. La vecina del lado. No, pues peor. Eso no se dice, varones. Amén. Y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, es pecado. Queremos, hermanas, ¿ustedes quieren hombres sabios? Amén. Entonces, varones, aprendamos, hermanos, que hay detalles en el hogar, hermanos, que hay que aplicarlos. Y esta semana que hoy comienza, hermanos, qué bonito que empecemos una semana bien, especial en Dios. Amén. Que tengamos una semana próspera, pero yo creo que nosotros tenemos que aprender a vivir, hermanos. Gloria al Señor. Demos alabanzas a Dios, hermanos. En las cosas prácticas de la vida, hermano, nosotros decidimos si vivimos bueno, tranquilos, o si por el contrario, hermano, las cosas se nos complican y se nos desargan. Amén. Gloria al Señor. Bienvenido. Estamos hablando. Creo que es importante aprender a vivir. Amén. Ser sabios en las cosas pequeñas. Por ejemplo, situaciones de vida, hermanos, no deje la ropa tirada. Amén. Las medias por un lado, los calzoncillos por el otro, el pantalón por el otro, la toalla enrollada en la cama toda mojada. Amén. Y usted sale diciendo, es que mi mujer alega mucho. No es que ella alegue, es que usted le da motivos. Amén. Amén. Y ella diga, mi esposa se dice, amén. Ay, como sabemos que el más necesitado soy yo. Hermanos, pero son detalles, hermanos, que hay que aprender a... Si su esposa ya le dijo, ahora, hermanas, dígaselo de buena manera. Dígale a mi amorcito lindo, papito hermoso, bello. Por favor, recójame las medias, recójame los calzoncillos, no me los deje ahí, póngalos allá en el suesto de la mugre. O lávelos. ¿Sí o no? Porque eso sí, yo creo que todos debemos lavar la rompita interior, creo yo. Ya las demás cositas, pues de pronto. Pero, hermano, por esas situaciones vienen problemas en los hogares. Y se les descontrola la vida. Y, pastor, esa mujer está que me echa de la casa. ¿Y qué pasa, mijo? No, es que esa mujer, estoy cansado de ella. Es que no hace sino echar cantaletas. Es que, mejor dicho. Pero, venga, vamos a hablar. Y resulta que es que estamos cometiendo esos errores. Amén. Dejamos los platos en la mesa, no los levantamos. Hermano, ¿qué le cuesta levantarlos, llevarlos? Y lávelos. Eso no le quita nada, hermanos. Y verá como su esposa, cuando usted llegue, le va a tener un juguito bien rico y un fresco bien preparado. Como a usted le gusta. Y le va a correr con las chanclitas. Mi amor, quítese esas botas. Y le va a lavar los pies. Amén. Aleluya. Ahí me veré. Hermano, son detalles cotidianos de la vida. Hijos, amados. Padres, amados. La Biblia dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Amén. Y a los hijos les invita para que honren a sus padres. Hermano, y se nos van descontrolando las cosas, hermano. Porque no somos sabios. La sabiduría, ¿qué es, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice la palabra. Pero, ¿qué es una persona sabia? Aquella que entendiendo las cosas, las pone en práctica. ¿Sí me explico, hermano? Hermano, aprendamos a conocer a nuestra pareja. Hermana, aprenda a conocer a su esposo, a su pareja, a su cónyuge. Amén. Amén. Por eso nos recomienda el Señor, vivan sabiamente con ellas. ¿Sí lo ha leído? A nosotros los varones nos dicen, vivan sabiamente con ellas. O sea que nosotros los hombres sí tenemos que ponerle más cuidado a nuestro trato hacia la mujer. Porque realmente, hermanos, la mujer funciona diferente a nosotros. Yo le decía a un hermano una vez. Mijo, si a la moto le falta aceite, ¿usted qué le va a echar? Hermano. Varones. Si a la moto le falta aceite, ¿qué le echan? ¿Y de cuál? ¿Del más malo? ¿Sí o no? Del bueno. Le echan motulo, le echan móvil, le echan... Usted procura echarle la mujer a la moto, ¿cierto? Cuando le falta el aceite. ¿Qué le faltará a su esposa? Y usted echándole otras cosas. Y ese motor re seco, hermano. Eso ya lo he hecho que re mienta. ¿Ah? ¿Sí o no? Hermano, le voy a decir algo en el nombre del Señor. Póngale claro lo que le voy a decir. Y no estoy diciendo que la mujer sea interesada. No. Por favor, entiéndanme, hermanos. Si no, ¿qué es que las hermanas se casan con un hombre? Obviamente, esperando que ese varón tenga la capacidad de cuidarlas, amarlas, respetarlas, proveerles, darles, ayudarles. ¿O no, hermanas? ¿Ustedes se casan para mantener un hombre? No. ¿Ninguna? No. ¿Sí o no? Sí. Gracias a Dios que a mí no me mantienen. Amén, hermanos. Y nosotros, hermanos. Y lo que les iba a decir es que... Ahí se me olvida, hermanos. Es que no hay algo que impaciente más a una dama que la ausencia de economía. Amén. ¿Ustedes quieren que su esposa trabaje bien, funcione bien, lo atienda bien, lo chocholíe? Dele lo que le corresponde, hermano. Amén. 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 Todas merecen, mis amados hermanos, todas merecen, porque ellas trabajan es para ustedes, varones. La mayoría, aquí la mayoría están casaditas, ¿cierto? Una que otra por ahí solterita. Amén. Y, hermanos, hay hombres tan... ¿No entendió, señor? ¿O lo digo? ¿Lo digo, lo digo? ¿Le pegan en el codo y qué? ¿Y hablan los dedos del pie? Amarrados, hermanos. Con la esposa. Con la esposa. Porque va, invita a la amiga a la esquina, y ahí sí le gastan gaseosita, salchichón, pan, que quiere el hijo. Venga, comamos al cuarzo. ¿Y la esposa? O a la amiga, que nos guarde el señor. No, porque ahí sí estaría peor el asunto. Dándole las cosas a la amiga y a la mujer. ¿Cuánto hace, hermano, que no le compre una chancleta a su esposa? Arrastraderas, pues. Hermanos, descuidamos el hogar. Y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. ¿Será que usted está pecando, mi querido hermano, contra su esposa? ¿Sabe qué dice la palabra del señor, hermanos? Vivan sabiamente con ellas. Para que su oración, no sé, lo tengan, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Será que hay oraciones de nosotros, los hombres que están llegando hasta el techo nomás, siendo estorbadas, porque no vivimos sabiamente con ellas? Porque las maltratamos, no solamente de golpes, sino de palabras. ¿Ah? ¿Qué opinan, hermanos amados? Ahora vamos con las hermanas, no se preocupe. Amén. Claro. Si hay algo que le agrade más a un hombre es que la mujer se le sujete a uno, hermanos. El hombre no necesita y no es eso. Las hermanas tienen un poder tan grande respecto al hombre que no han sabido manejarlo. Ustedes, hermanas amadas, queridas, son capaces de hacer que su esposo haga lo que usted quiere que haga. No sé cuántas se han dado cuenta de eso. Hay algunas que sí, y ya se vuelven manipuladoras, ¿no? Manipulan al hombre para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Pero hay otras que no se han dado cuenta de eso y se la pasan desalegando, echando cantaleto. La mujer, hermanos, tiene un poder de influencia sobre el hombre muy grande. ¿Cuál es la autoridad del hogar? A ver, vamos a contarle a las hermanas. Las hermanas. Las hermanas solas, a ver qué dicen. ¿Quién es la autoridad en su casa, hermana? El varón. ¿Sí o no? ¿Alguna que no esté de acuerdo que le dé alabas al Señor? Yo digo que no es por parte. ¡Gloria a Dios! Eso es bueno expresarlo, hermanos. Eso es bueno expresarlo. Y Juliana tiene muchas razones en lo siguiente. Es que el hogar es un equilibrio. Amén. La autoridad del hogar es el varón. Es bíblico. Dice que la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar. Amén. Pero entonces, ¿quién es la esposa? ¿En qué posición podemos poner a la esposa? A ver, ¿usted qué dice? Póngale cuidado a lo que dice la Biblia. ¿Ah? Es la traición de el cuerpo. ¿El cuerpo? Bueno, no, no el cuerpo. Vamos a mirar lo que dice Génesis, hermanos. Génesis. Porque es que este tema es muy delicado, hermanos. Y recuerde que estamos aprendiendo a ser sabios, hermanos. Qué bonito que esta semana, hoy que estamos aprendiendo de esto, hermanos, lo pongamos por obra esta semana. Y corrija, hermano, analice. Piense en su esposa. Piense, por favor, en su esposa. ¿Qué le gusta a ella y qué no le gusta a ella? Hermanos, ¿me escuchan? Piense que le gusta a su esposa y piense que no le gusta. Usted ya debe saber. ¿Sí o no? Hermanas, piense que le gusta a su esposo y piense que no le gusta. Apúntelo. Y qué bueno, hermano, que esta semana, muchachos, piensen ustedes qué es lo que le gusta a sus padres. Y qué es lo que no le gusta a sus padres. Amén. Y ojalá lo apunte. Y esta semana, hermano, que hoy está empezando, lo podamos poner por obra. Para que evitemos una cantidad de pleitos que ocurren en el hogar. Génesis. Gloria al Señor Jesús. Capítulo. Permítame, hermano John. Están los primeros capítulos. Ya le voy a decir. Génesis, capítulo 5, verso 2. Listo. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Sí. Los creó hombre y mujer. O sea, parón y hembra los creó, ¿cierto? Y los bendijo. El día que fueron creados, les puso por nombre qué? Parón y hembra. ¿Dónde dice Eva? Hombre y hembra. Macho y hembra. Macho y hembra, bueno. Parón y hembra. Vuelve y léalo. Léalo mi esposa, por favor. Parón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de él a Adán. ¿Lo leyeron, hermanos? ¿Cómo se llamó la primera pareja? ¿Quién dijo que Eva se llamaba Eva? ¿Quién le puso el nombre de Eva a Eva? Porque Dios a los dos los creó como uno solo. Amén. Y es lo que decía Julián ahora. Es que la pareja es una sola. Amén. No es que él sea más que yo, ni es que yo sea menos que ella o él menos que yo. En fin. Somos exactamente iguales. ¿Me están escuchando, mis amados hermanos? Sino que la autoridad es el varón. Amén. Él es el proveedor, él es el sustentador, él es el que cuida. ¿De acuerdo, mis hermanos? El Señor los llamó a los dos a Adán. Varón y hembra, Adán. Punto. El nombre de ellos. Varón y hembra. Varón y hembra, Adán. O sea que Richard y Juliana, Adán. ¿Sí me explico? Sino que nosotros, nuestra cultura y todo eso. Y después de que el hombre pecó. Y Adán fue el que le puso a Eva. Le puso hasta varona. Porque el varón fue tomado, dice la palabra del Señor. Él le cambió el nombre. Esos hombres son muy machistas. Amén. Nosotros no queremos que la mujer no iguale. Eso es un problema que tenemos nosotros los hombres. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque es que hay algunas mujeres que sí le faltan al respeto a sus maridos. Amén, hermanas. Y cometemos ese grave error, hermanos. Hermanas. De faltarle al respeto a su esposo. Vean, hermanos. Qué bonito es que en una relación de pareja no se escuchen palabras ofensivas entre ellos. Este tonto. Este estúpido. Este imbécil. Ay, yo no digo groserías, pastor. No soy cristiana. Sí, pero esto es mucho. ¿Ah? ¿Se escucha bonito eso, hermano? ¿Cierto? Y, pastor, ¿cómo está diciendo eso allá? ¿Y este por qué le dice en su casa entonces? Amén. Y nosotros, los varones, menospreciamos a la esposa, hermano. Cuando usted no le da a su esposa lo que le corresponde, la está menospreciando. Y no pretenda que una mujer menospreciada lo trate bien. Hermano, querido. De su trabajo, saque sagradamente un aporte para ellas. Esto es lo suyo, mi amor. Treinta, cuarenta, cincuenta, cien. Doscientos, trescientos, quinientos. Ya más bien no brinca. Uy, no, pues lo que ocurre. Hermano, pero denle una aporte y va a ver cómo la va a ver diferente. Cómo la va a sentir diferente. No puede andar su esposa detrás de usted, hermano, pidiéndole por los brasiles, hermano. Sí, hermano. Eso es triste. Para unas toallas higiénicas. No, hermano. Perdóneme que lo diría así aquí, hermano, pero esas realidades que pasan, hermano. Su esposa tiene que tener, hermano, un recurso para lo propio. Para las cositas de ella. No andar detrás de usted como una limosnera. Amén. A la luz. Al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe qué recomienda el señor a las esposas, hermanos? Que se sujeten a sus maridos. Sujeción. Sujetarse, ¿qué es? Prenderse. ¿Cierto, Jason? ¿Qué es sujetarse? Por favor. Sujetarse de mí. La estoy obligando, lo estoy obligando, lo estoy maltratando, lo estoy diciendo. Usted se tiene que sujetar a mí. Y hay unos que cogen a la esposa. Perdóneme que el del otro no, ¿no? Porque dice un poquito. La cogen de acá. Es que usted se tiene que sujetar a mí. Eso no dice la vida. Mi amado hermano. A ustedes, hermanas, el señor les manda. Suéltate. ¿Listo? ¿Sí o no? Y nos vamos. Y vamos, y vamos, y vamos. Y una esposa se le va a sujetar, hermano, con todo el amor del mundo. Yo sé que las hermanas pueden decir amén. ¿Cierto que sí? Porque así lo dice la palabra, hermanos. Amén. Pero cuando el hombre provee. Cuando el hombre sabe cuándo va. Amén. Cuando el hombre está parado, bien parado, bien parado, bien parado. No pago. Amén. Creo yo, hermanos, que estas cositas es necesario hablarlas y ponerlas por obra esta semana. No que usted salga de aquí. Uy, ese mensaje tan bonito, uy, tan claro. Y nos hizo orar el pastor ahí, mirá. Y ahorita va a llegar a dejar la ropa tirada, hermano. No va a vaciar el sanitario, hermano. Son cositas, hermano. Que llega usted, hermano, y... Hasta la pared de la orina. Y ni limpia, hermano. Y después llega su esposa y se resbala en eso. Son detalles, hermano. Detalles que creo que debemos ponerlos por obra, hermano. Y así hay cositas muy propias de cada hogar, hermano. Muchachos. Muchachos, muchachos, muchachos. Esto es para ustedes también, por favor. Pongámoslo en cuenta. Su mamá no le gusta que deje descendida la cama. Tiendala. Es que a mi mamá le haga mucho. Pues, ¿por qué no tiende la cama, hija? Amén. Levante las cosas de la mesa. Que a las nueve hay que entrar. A las nueve hay que entrar. Amén. ¿Y si es otro, hermano? Al que sabe, hace lo bueno. ¿No lo hace? Le es pecado. ¿Será que estamos pecando, hermano? ¿Será que pecamos? Bueno, vea, por eso, hermanos, por eso. Por eso yo nunca, nunca, nunca estaré en mí. Ni juzgar, ni señalar a nadie. Ni mucho menos condenarlo, hermano. Porque como dice la palabra. En eso que tú buscas, te condenas a ti mismo. Porque tú que buscas, haces lo mismo. O sea, pecas. Amén. Puede que usted no ande fornicando, no ande adulterando. Pastor, yo no volví a decir mentiras. Pastor, yo no me voy a tomar una cerveza. Pastor, yo no volví a mirar a una mujer, ni a un hombre, para codiciarlo. Pastor, yo ya me volví, mejor dicho. Ahora sí puedo juzgar. No. Ni condenar. Porque si no está pecando por un lado, está pecando por el otro. Porque con solo saber hacerlo bueno y no hacerlo, está pecando. Amén. No provoquéis a ira a vuestros hijos, madres. Muchachos de 30 y 40 años que todavía viven en la casa, hermano. Ese texto aplica para eso. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, a poner la palabra por obra en nuestra vida. Amén. Apliquemos la mano. Yo creo que no resulta. Póngase. Hable con su esposa. Hable con sus hijos. Hable en el hogar. Siéntense y hable. Y organicen las cosas. Y empiece a corregir los detalles. Hermanos, yo no sé qué más cosas no le gustan a su esposo o no le gustan a su esposa. Mi hermano o mi hermana querida. Sobre todo los varones. Provéale el recurso económico a su esposa sin necesidad que le esté pidiendo plata. Lo de que ya se sienta que pueden ir a ofrendar. A diezmar. ¿Cierto, hermanas? Sí. ¿A ustedes les gusta ofrendar? Sí. ¿Les gusta diezmar? Sí. Pero que sí. Es agradable poderle dar a uno al Señor, ¿cierto? Y nosotros, hermano, a veces fuimos y guardamos la platica por allá en el tubo del armario por allá escondido donde la mujer no lo vea. Y no hay plata. Hay que dar, hermano, a la esposa. Amén. Y a nuestras hermanas, termino con esto, hermano. Sujétese a su esposo. No hay más. ¿Cierto, varones? Que nosotros necesitamos más. ¿Qué dicen? Sujétese ya. No hay cosa más terrible para un hombre que le pida el favor a la esposa y la esposa no se lo haga. Eso es como lo que pusiera de acá a las patillas, hermano, cuando lo cogieron en la escuela. ¿Qué quiere ver al diablo? Lo levantaba. Y así hay hermanas expertas para eso. El esposo le dice, mami, por favor, me regala un cubito. O por favor, me apague el televisor. O por favor, viene y me hace un masaje. Y no lo hace. ¿Estoy siendo claro? Somos iguales. Hay que dar para recibir, hermanas. Hermanos. ¿Qué dicen los varones? Amén. Demosle una alabanza al Señor, hermano. Gloria al Señor Jesús. Aplique lo que aprendimos hoy. Esta semana aplíquelo. Y se va a dar cuenta cómo automáticamente todo cambia esta misma semana. Usted va a ver a su esposa de un mejor semblante. A su esposo lo va a ver diferente. Lo va a sentir diferente. Pero lo que tenemos que hacer es ser sábado. Sí. ¿Qué dicen los varones? Tenemos que hacer? No. No. Gracias.